Por primera vez después de 23 años, familiares de las 12 víctimas y tres sobrevivientes de la masacre de La Rochela, en compañía de defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, visitaron el lugar donde fueron asesinados sus seres queridos. Desde que salimos de Bucaramanga he sentido la sensación de lo que tuvo que vivir Yul en todo este camino, que me imagino que hace 23 años era así de escabroso o más como está este. La entrada allá a La Rochela es algo muy angustioso porque se llena uno de sentimientos de pensar que hasta aquí era su último viaje. Era encontrarse con la muerte cuando tenía toda la ilusión y toda una cantidad de vida por delante, de sueños que se quedaron acá. Es muy difícil esto. ¿Hacía cuánto o cuándo te hizo la última llamada? Hoy precisamente los 23 años se cumplen con el día y la fecha y el lunes 16 fue la última llamada. Allí, en la vereda La Rochela, del municipio de Simacota, descubrieron un monumento de memoria en honor a las víctimas que el 18 de enero de 1989 fueron asesinadas por el grupo paramilitar Los Macetos, que operaba en el Magdalena Medio en conjunto con miembros de la fuerza pública. Mi nombre es Yagelina Hernández Castellanos. Yo soy víctima de uno de los funcionarios muertos en la masacre de La Rochela. Su nombre es Virgil Hernández Serrano. Este día estamos acá asistiendo a una conmemoración que ofrecen las organizaciones de derechos humanos, a quienes les damos gracias en este día por ese apoyo que quedará marcado en nuestros corazones. En una sola voz, los familiares de las víctimas solicitaron a la fiscal Vivian Morales impulsa el proceso en el que están siendo investigados los generales del Ejército Juan Salcedo Lora, Alfonso Baca Perilla y el excongresista Tiberio Villarreal. Buenas tardes, mi nombre es Julián Hernández, soy hijo de Luis Orlando Hernández. Él fue masacrado acá hace 23 años. Fue muy duro hoy hacer el mismo recorrido que hizo mi padre y varios de los que iban en la comisión. Recorrer el mismo camino que ellos recorrieron para que llegaran y los asesinaran a Salte Fría. Igualmente, hoy es una gran alegría ver el homenaje, la conmemoración que se le está haciendo después de 23 años de una lucha berraca, porque ha sido berraca que ha iniciado mi mamá y se han unido muchas personas. Y pues están dando resultados. Lo único que estamos esperando es que ya se conocen los culpables, ya se sabe quiénes son y que todos paguen porque en Colombia no puede seguir existiendo la impunidad. Más de uno de los que estamos acá hemos sido víctimas de algún asesinato, de un familiar querido o de algún hecho que queda en el olvido y pasa. Si la gente no se une y comenzamos a hacer el esfuerzo como el que estamos haciendo hoy todos acá para llegar a algo, yo creo que todo puede comenzar a ser mejor. Me siento muy contento de ver a tanta gente reunida por un hecho que nos está afectando a todos en el país, como es la violencia. Y espero que siga la lucha y logremos meter a la cárcel y que todos paguen todos los responsables por esta masacre. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Muy buenas tardes a todas las delegaciones de Medellín, Bucaramanga, Bogotá y de Magdalena Medio que hoy han llegado a este importante evento para conmemorar la masacre de La Rochela. Efectivamente, este esfuerzo que hemos hecho, este sol que hemos hoy recibido, nos va a quedar en la memoria para que este tipo de actos que se cometieron en esta vereda nunca más en la historia de nuestra región se vuelvan a cometer. Sí, es la primera vez que vengo a este lugar y pues ha sido tristemente recordado por los hechos que ocurrieron hace 23 años. Sí, es triste estar aquí en este momento porque uno se remonta a ese momento.